¿Cómo se llama Amanecer en la Bahía? ¿Cómo se llama Amanecer en la Bahía? ¿Cómo se llama Amanecer en la Bahía? Para darle una coherencia y tener un punto de inicio en el cuadro. Marqué con carbonilla una línea de horizonte para que me sirva de guía. De ahí para arriba vamos a trabajar con el blanco antiguo y un poquito de tierra de sombra. Vamos a trabajar con una pincelada en cruz porque queremos dar una sensación de un cielo como si fuera una neblina. Ahí fíjense como el pincel estaba un poquito contaminado con la gama de los turquesas y yo aprovecho eso. Vamos a trabajar en la parte del centro del cuadro que es donde tiene la mayor luminosidad. Vamos a trabajar con el blanco antiguo un poco más puro. Y hacia los laterales vamos a trabajar incorporando un poquito de tierra de sombra. Cada tanto podemos tocar en un aguamarina muy suave como para darle alguna tonalidad medio acelestada en el cielo. Cuando llegamos a la línea del horizonte como el planteo es querer hacer ver como construcciones que están lejanas. Lo que vamos a hacer ya en este momento, en el momento en que trabajamos el fondo, incorporar esas construcciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr una cierta profundidad en lo que estamos pintando. Entonces, lo que nos da esa profundidad y nos da distintos planos en el trabajo es la lejanía con que vemos algunos objetos y algunos en planos más adelante. O sea, hay que generar diversidad de planos para que nos dé la sensación de esa profundidad. Sin pensar en nada determinado. Yo no sé si esto va a ser un edificio, si lo voy a terminar tapando. No sé todavía en qué se va a terminar. Pero ya lo voy como planteando. Trabajo un poquito más de oscuridades en el sector. Ahora les voy a mostrar el que ya traje un poquito seco, un poquito más avanzado. Para que vean cuál es la idea. Termino en el medio con el blanco antiguo y ahí sí ya en más clarito. De cualquier forma, esto todavía lo tengo que trabajar mucho. Pero es un primer planteo que nos va a hacer ver como unas construcciones a lo lejos. En la parte de lo que sería el agua, la bahía, voy a trabajar con azul caribe. Vamos a trabajar con un pincel, una pinceleta ancha de 2 centímetros. Y la vamos a trabajar en forma con el filo. Entonces eso me ayuda a generar un movimiento del agua. En la parte pegada a la línea del horizonte es más oscuro. Y a medida que vengo hacia el centro del cuadro y hacia abajo, voy aclarando un poquito los colores. No se preocupen demasiado por el tema de la línea del horizonte porque todavía tenemos que trabajar mucho en este sector. Yo voy a tratar de unir acá donde ya tengo seco. Lo traje un poquito adelantado para poder dibujar con carbonilla, hacer un bosquejo en la otra parte. Van matizando los distintos tonos. El principal puede ser, pueden encontrarlo según las marcas de acrílicos, se llaman diferentes. Pero podemos encontrar como azul caribe, ceruleo también. Estos que tienen como esos tonos un poquito aturquesados. Bueno, así completamos. A ver si podemos completar esta parte para que lo puedan ver un poquito más entero. Rapidito. Esto es todo igual porque es una base. Si bien ya vamos generando un determinado movimiento al ir intercalando colores y jugando con una pincelada totalmente horizontal, ustedes tienen que tener muy en cuenta que la pincelada en el cuadro, en la pintura, es muy importante. O sea, podemos tener cosas del mismo color y que simplemente se identifiquen una de otra por la forma de dar la pincelada. Bueno, ahí completamos. Y nos vamos a ir al otro sector. Ahí está. ¿Sí? Bueno, acá en la parte del medio le vamos a dar después mayor claridad. Bien, como les comentaba, esta parte yo ya la tengo seca. Entonces tengo ese esbozo de edificios o construcciones que hice, que quedaron como lejanas. Lo que voy a hacer es dibujar con carbonilla de manera muy suelta, ¿sí? Algunas otras que ya voy a dejar un poco más definidas. Ahí. Y después me voy a animar un poquito a dibujar unos barquitos. A ver. Ahí. Son simplemente todavía unos esbozos que después yo voy a definir con la pintura. Voy a hacer uno acá un poquito más grande para que quede bastante parecido al cuadro que traje. Pero en realidad ustedes pueden jugar un montón con esto. Y esto es solamente una guía para empezar a trabajar. ¿Sí? Voy a limpiar un poco los pinceles, a preparar los colores. Y en el próximo bloque continuamos con la parte interesante que es ya plantear las figuras. Bueno, vamos a continuar con el cuadro. No se asusten, no es que ya lo pinté todo. Simplemente que les quiero mostrar el de en el terminado. Esos esbozos de sombras lejanos que hacíamos al principio cuando preparamos el fondo. Y lo que vamos a trabajar, a empezar a trabajar ahora, que son la parte de las construcciones que se ven un poquito más nítidamente en el cuadro. Así que bueno, seguimos pintando. Vamos a trabajar con pinceles cuadrados, ¿sí? Chatos, de diferentes medidas. Porque también esto nos va a ayudar a dar diferentes bloques que simulen edificios o construcciones. Vamos a trabajar con la pintura aguada, liviana. ¿Para qué? Para que lo que nosotros vamos haciendo se vaya integrando al fondo que ya tenemos. Vamos a ir logrando distintos tonos. En este caso estoy trabajando con sombra, en este caso sombra natural, en este caso siena natural. No les conté nada del tema de los colores. Estamos trabajando con una gama de colores cálida y fría, ¿sí? Donde acá en la línea del horizonte voy a intensificar bastante las sombras para dar una sensación de profundidad y resaltar la parte lumínica en el centro del cuadro. Y voy a seguir, voy a seguir marcando construcciones. En este caso elegí unos colores que quedan muy lindos, que son los complementarios, siempre en distintas gamas de colores. Eso es muy importante cuando ustedes hacen cuadros abstractos. Otra cosa que es importante, no se asusten de usar oscuridades. Generalmente les tienen miedo las alumnas a las oscuridades, a poner colores oscuros. Pero eso nos levanta mucho el cuadro. Vamos formando construcciones lejanas. Esto lo que tiene es que lleva muchas etapas. Nosotros no vamos a poder terminar todas las etapas acá, porque esto hay que ir dejando que se seque e ir resaltando algunas. Y dejando, por ejemplo, yo puedo generar algunas más claras también. Pero fíjense que el pincel hace mucho. O sea, teniendo un pincel que tenga buen filo y que tenga un espesor, que nosotros estemos cómodos al trabajar, nos ayuda muchísimo. Es bastante suelto, porque después viene la espátula, que es lo que va como a emprolijar un poco todo. En este que está muy adelante, lo voy a hacer clarito, como que le da más la luz y se pierde. Y antes de empezar con los barquitos, vamos a generar bastante sombra. Vamos a trabajar el color que usamos para el fondo, azul caribe. Vamos a intensificar las sombras en la parte de la base de los barcos, con el gris de paint y el tierra de sombra, partiendo desde la parte, desde afuera del cuadro, hacia adentro. No se preocupen si pasamos un poquito por arriba del dibujo, porque en realidad están solamente esbozados los barquitos. Voy a corregir acá que quedó muy marrón, con gris de paint. Fíjense que al introducir nosotros el color tierra de sombra, le damos al azul esa calidez, que no hace que sea totalmente frío el rato. Miren como ya tiro pinceladas que vayan generando ese movimiento que tiene el agua. Viviano, mojo, para que el pincel corra. Y voy a tomar ahora un pincel un poco más chico, o puede ser también en este caso un angular, para ir marcando. Siempre me gusta que tengan filo. Vamos a humedecer un poquito más. Ahí, para ir marcando los barquitos. Fíjense que son pinceladas muy sueltas. Yo dejo que se transparente un poco el fondo, y ahí puedo introducir un poquito de color. Recuerden siempre que estamos haciendo un cuadro abstracto, porque a mí me pasa mucho en clase que las chicas se olvidan que están haciendo un cuadro abstracto, y quieren tener como definiciones muy importantes. Y no, la idea es que se mimetice un poquito con el fondo. Estamos siempre trabajando en la misma gama de colores. Bueno, acá lo adelanté un poquito para que ustedes puedan llegar a las partes más interesantes, que son la espátula. Lo que me queda por decirles del fondo es que intensifiquen bien las sombras entre los barquitos. Y también la parte lumínica, en la parte del centro del cuadro, es importante porque recuerden que los contrastes son muy importantes. Otra cosa que me gustaba, si quieren pueden hacer algunos reflejitos, siempre es en espejo la imagen, que se refleja. Entonces lo pintan y lo mueven un poquito. Y eso también ayuda a dar un efecto muy lindo. Acá por ejemplo, ¿sí? Ahí siempre en espejo es como se refleja en el agua. Igualmente acá no tenemos demasiada luminosidad, pero queda lindo por ahí esbozarlo, aunque sea un poquito. Es muy lindo hacerle reflejos tanto fríos con el blanco con celeste, como luego a lo último algunos con blanco y amarillo oro, para dar unos reflejos cálidos de como que está empezando a entrar el sol. Pero bueno, hay mucho para trabajar todavía, pero les quiero mostrar cómo hacemos algunas terminaciones. Tomamos la espátula, cargamos la espátula en forma lateral con gris de paint y tierra de sombra, y vamos haciendo algunas definiciones. Unas antenas, marcamos algunos edificios. Recuerden que la espátula también es un poquito caprichosa, así que seguramente donde ustedes quieran que marquen no va a marcar, va a marcar donde quiere, pero hay que dejarlo, porque esa es la idea del abstracto. Podemos trabajar con un poquito de naranjas, reforzando algunas tonalidades y reforzando lo que les decía hoy de trabajar con los complementarios que tan lindo quedan. Podemos hacer los mástiles de los barquitos. Miren cómo se va de a poquito completando. Si se pasan, lo corregimos o no. Son líneas que nos van a insinuar y a definir el dibujo, el trabajo. No tenemos que hacerlo en todos lados. Yo elijo dónde hacerlo. Vamos a terminar, vamos a hacerle el mástil a este. Podemos hacer, a ver si, una vela un poco más ancha, así. Tenemos que ir dejando también nuestra impronta y no buscando la perfección, porque si no estaríamos haciendo un hiperrealismo. Y no es la idea. Estamos haciendo un cuadro abstracto. Por supuesto, ustedes con tiempo van a ir entrolijando detalles, viendo qué le falta al cuadro, agregando color. A mí me pasó que tuve que agregar muchas luces cálidas. Y bueno, así lo van trabajando. Tengan una imagen de referencia. Y por último, vamos a iluminar un poquito la parte del medio. Con la espátula, con un blanco antiguo y blanco, genero unos movimientos de agua. Esto queda lindo con la espátula porque se entrecorta la línea y es como más natural. Eso lo pueden realizar muchas veces hasta que a ustedes les guste. Realmente es un cuadro para disfrutarlo y trabajarlo mucho. Por último, les voy a mostrar otra vez el terminado. Ven, estas son las luces cálidas que yo les decía, que se contraponen con las luces frías. Y eso le da como un clima así bastante agradable. Bueno, espero que les haya gustado. Trabajarlo abstracto es realmente muy lindo y tiene muchas posibilidades. Uno siempre cree que es solamente las figuras geométricas o hacer manchas. Y no, esto es un cuadro abstracto en donde nosotros reconocemos algunas figuras y da como mucha libertad y mucha soltura. Así que bueno, espero que se animen. Recuerden los tips que les voy dando como para que puedan hacer sus propios cuadros. Pero siempre es bueno tener una imagen de referencia. Nos vemos la próxima y espero que todas lo pinten.